El reloj marcaba las 8 y 20 de la mañana de este martes. Dos hermanos, Rodulfo Gordillo Reyes y Nayib Gordillo Reyes, se encontraban al interior de un área confinada. Se preparaban para realizar el mantenimiento de unos tanques de gasolina en la estación de servicio Marabén, ubicada en la calle 3 con carrera 40 de Aguachica. Allí permanecieron varios minutos hasta que se percataron que había una emisión de gas. Sin embargo, el escape era casi imposible. Arriba, en la estación de gasolina, trabajadores de Marabén ya estaban preocupados, así que decidieron bajar. Lo que encontraron los dejó perplejos. Los cuerpos de los dos hermanos yacían sin vida después de inhalar los gases. Miembros del cuerpo de bomberos de Aguachica se refirieron a esta lamentable situación y además narraron lo vivido la mañana de este martes. Sí, durante el transcurso de las horas de la mañana recibimos un reporte rápido y oportuno al cual nos pudimos dirigir nosotros hasta la estación donde se está presentando en estos momentos la situación donde dos víctimas pierden la vida por inhalación de gases. Eso era un procedimiento que estaban haciendo de limpieza de unos tanques de almacenamiento de gasolina. Desafortunadamente, en el momento de penetrar ellos pues no se percataron de que había todavía gases y desafortunadamente pierden la vida esas dos personas. Fueron infrustos las habilidades que hizo la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Aguachica que desafortunadamente tenemos un agente de la Policía y un miembro del Cuerpo de Bomberos que los tenemos en estos momentos en recuperación, pero se pudo hacer el rescate de las dos víctimas. Desafortunadamente, en rigor morte, ya no se pudo hacer porque ya tenían aproximadamente 45 minutos de estar allá. Es difícil en el momento de hacer las inhalaciones de eso, es difícil porque en el momento que ellos transpiran eso penetra de inmediato mente al cerebro y es sumamente delicado. Desafortunadamente, no se pudo hacer nada de recuperarlos con vida. Son personas contratadas de otra parte. La empresa les hizo las recomendaciones pertinentes, pero en un breve descuido como que ellos entraron allá sin tener cuidado ni las medidas ni los protocolos de seguridad. De igual forma, miembros de la Defensa Civil que apoyaron el rescate contaron detalles acerca de esta lamentable situación que cobró la vida de dos hermanos nacidos en Bogotá. Desafortunadamente no se pudo hacer nada porque los muchachos ya habían perdido su vida. Ahí están las consecuencias del trabajo que hay y estamos nosotros aquí ayudando a la comunidad a mitigar un dolor a esa familia. Por su parte, voceros de la estación de servicio donde ocurrieron los hechos ofrecieron una rueda de prensa en la que también explicaron qué pasó con estos dos hermanos. La estación de servicio Maravilla del municipio de Aguachica se permite informar a la comunidad que en horas de la mañana de hoy se presenta un insuceso en un accidente de trabajo donde fallece el señor Rodulfo Gordillo Reyes y el señor Nayib Gordillo Reyes quienes se encuentran al servicio en este momento de una empresa que se llama Texolin Saks de la ciudad de Bogotá empresa especializada en mantenimiento, limpieza, enfibramiento de los tanques de servicio de los tanques de gasolina de las estaciones de servicio. Ellos en protocolo de un desarrollo, uno de ellos ingresa al tanque, el otro al ver que no salía intenta su arribo a tratar de solucionar y también ingresa al tanque sin que se hubiese desgasificado. Esas violaciones o esos protocolos son tema de investigación por parte de las autoridades a quienes la empresa enseguida informó de esta situación. Ambos hermanos eran naturales de la ciudad de Bogotá y laboraban para la empresa Tecnolinxa.